La noche del miércoles pasado, los elementos de la Procuraduría General de Justicia, así como los policías militares y los oficiales de la Unidad Morelia, lograron la captura de tres individuos, uno de ellos que atacó a balazos a los ministeriales, quienes al momento de repeler la agresión lo hirieron para después capturarlo. Al sospechoso que se resistió le fue asegurado un arma de fuego que traía. De acuerdo con fuentes allegadas al gobierno, los indiciados probablemente están implicados en un homicidio ocurrido en este mes, en el Infonavit justo a Mendoza de esta capital. Trascendió que el personal de homicidios adscrito a la PGJ daba seguimiento al caso de un joven que fue privado de la vida a tiros el lunes primero de los corrientes, en la calle Juan Guillermo Villasana, en el asentamiento antereferido. Se pudo conocer que en aquella fecha los homicidas robaron a la víctima un coche y los investigadores al indagar el tema, detectaron que los involucrados en el asunto habían desmantelado el automotor y se dedicaban a venderlo en partes. Fue así que los agentes se enteraron de que los presuntos criminales venderían la noche de este miércoles unas autopartes en el estacionamiento de La Horrera, ubicado en la avenida Torreón Nuevo, situado entre las calles Dramaturgo Mexicano y Real del Oro, en la colonia residencial Torreón Nuevo, al norte de esta ciudad, así que emprendieron un operativo para su captura. En una rápida acción los ministeriales detuvieron a dos de los ahora indiciados y otro los encaró a balazos con una pistola. Los guardianes del orden contestaron el fuego y así quedó lastimado el presunto delincuente, instante en que fue aprendido. Se dijo que al menos un cuarto cómplice logró darse a la fuga. Los sujetos están bajo resguardo de la ley. Fueron identificados como Efraín G., de 21 años de edad, vecino de la colonia Ventura Puente. Él resultó herido. Norberto R., de 24, residente de la colonia Puerto Buenavista, y Víctor C., de 21 años de edad, habitante de la colonia Gertrudis Sánchez. Ahora la representación social definirá conforme a derecho la situación legal de los arrestados. El lesionado fue canalizado a recibir atención médica y quedó con guardia policíaca. En las acciones que concretaron las detenciones en apoyo al agente de homicidios, participaron los expertos de la unidad especializada en la escena del crimen, policías militares y de la unidad Morelia, siendo todos los datos anteriores recolectados en la labor periodística.